Están enojados, deben de serenarse. ¿Cómo no vamos a informar si es dinero público? Y además de una cuenta del extranjero. Ellos constantemente están denunciando supuestos casos de corrupción en contra nuestra y están a favor de la transparencia. ¿Por qué les molesta el que nada debe, nada teme? Eso es lo que opino y además que tienen derecho a expresarse. Nosotros no somos autoritarios, nada más que ya basta de hipocresías. Esa es de las características de los conservadores. Son muy hipócritas, muy corruptos y muy autoritarios. Y lo puedo probar científicamente, científicamente. Es histórico, pero precisamente por esa hipocresía solo ven. La paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Es una especie de dogmatismo, de enajenación. Por eso lo mejor es no engancharse, no enojarse, no caer en ninguna provocación y hacer nuestro trabajo sin odios y rencores. Nada más que sí necesitamos limpiar, purificar la vida pública. Y no vamos a estar hablando en abstracto, como ellos. A ver, narco, presidente AMLO, pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Si nosotros decimos, latinos tiene recursos públicos y de ahí se le paga a periodistas conservadores que están en contra de la transformación del país. ¿Y lo probamos? ¿Cuál es el delito?